La tarde del domingo 10 de noviembre se consumó un golpe cívico militar en el Estado Plurinacional de Bolivia luego de que la comandancia de las Fuerzas Armadas sugiriera al presidente Eno Morales que renunciara a su mandato constitucional como única alternativa para garantizar la paz, la vida y la integridad física de la población. En efecto, la consumación del golpe se perpetró con la actuación de bandas civiles para policiales y policiales que se comportaron con la lógica de territorio liberado y amedrentaron a la población en general. Secuestraron a familiares y parlamentarios, funcionarios del MAS como rehenes para provocar su renuncia. Torturaron y humillaron en plazas públicas a dirigentes y dirigentes regionales afines al gobierno del MAS. Incendiaron las viviendas de líderes políticos y sus familias. Aterrorizaron, golpearon y reprimieron, recurriendo a desapariciones y asesinatos al pueblo indígena y campesino mayoritario en Bolivia. No queremos un gobierno que nos siga masacrando, no queremos un gobierno que venga a gobernar sobre sangre, no lo queremos. Queremos el socialismo y la paz, queremos la paz en Bolivia, basta de masacre, basta de muerte. Respeten nuestra constitución, respeten nuestra querida tierra boliviana, déjenos en paz, basta de esta masacre. Vamos a ir en marcha, porque Bolivia nunca des rodillas, siempre de pie, nunca des rodillas y siempre de pie. Somos mujeres y nos vamos a hacer respetar. ¡Cayaya, mujer de pollera y Teresa se respeta la pollera! ¡Los hermanos salteños están luchando por su patria! ¡Hermanos, el alto nunca se ha cendido! ¡Se están metiendo con mis hermanos indígenas! ¡Han pisoteado mi tricolor! ¡Han pisoteado mi huipala! ¡Hermanos latinoamericanos, les pido por favor, por favor, que me ayuden, que nos ayuden. ¡Hermanos, por favor, levantémonos todos, todo el pueblo, ¡ayúdennos! Porque la lucha es de todos, es de todos. Latinoamérica tiene que levantar, déjámonos cuenta que vienen por nuestros recursos naturales. ¡Pedimos! ¡Pedimos! ¡Pedimos que se respete la democracia! ¡Encuerdos! ¡Tú porque a Tari! ¡Más que la vencida! ¡Encuerdos! ¡Unidos! ¡Caiaia va a con el asesino! ¡Encuerdos! ¡Unidos! ¡A más que la vencida! ¡Caiaia ponchos rojos! ¡Caiaia! ¡Caiaia, mujer de pollera y Teresa se respeta! ¡La pollera se respeta, la pollera se respeta, la pollera se respeta! ¡Se respeta, carajo! ¡La huipala se respeta, carajo! ¡Baniela Bolivia! ¡Baniela Chifre! ¡Baniela Campino, vamos! ¡Baniela! ¡Baniela Campino! ¡Baniela Campino! ¡Baniela Campino!